El pasado 20 de abril se llevó a cabo el Grand Prix Sudamericano Sud-23 en la pista sintética de la Secretaría Nacional de Deportes. El mismo dejó como saldo positivo el nuevo récord juvenil nacional de Freddy Maidana en los 200 metros. Freddy había superado su marca anterior. Pasó de 21 segundos 37 centésimas a los 21 segundos y 21 centésimas que consiguió en esta edición del torneo William Rivarola. El atleta nacional quedó en el segundo puesto en esta carrera donde ganó el boliviano Bruno Rojas. Por suerte y gracias a Dios pudimos lograr otro récord más, superando mi misma marca que digamos, porque fue la mía cuando fue la competencia anterior, cuando hice 21-37. Y ahora, gracias a Dios, pude superar otra vez mi marca. ¿Hace cuánto te estás entrenando? Y yo empecé el atletismo desde 2008, pero prácticamente empecé este año y el año pasado a entrenar bien, bien, que digamos, por medio de eso que estamos logrando todo esto, digamos, por el sacrificio y por el esfuerzo de cada día que hacemos. Indicó que el mayor de sus objetivos es clasificar a las Olimpiadas. Clasificar para la Olimpiada que todos queremos, ¿verdad? Y yo digo que si vamos mejorando así, más y más podríamos clasificar para la Olimpiada. Finalizó agradeciendo el apoyo de sus familiares. En primer lugar, yo quiero agradecer porque por medio de mi familia, en especial mi tío y eso que me dieron la oportunidad de poder venir a Asunción, por lo que soy de Misiones. Y gracias a ellos por darme, por pintarme su casa, que yo sé que no es fácil para ellos, tampoco es para mí, pero, como te digo, yo le doy gracias a ellos, también a mi entrenador, que gracias a él pude mejorar bastante mis marcas. ¡Gracias!